qué pasa y planteras como están ya estamos en otro vídeo más de porque una y ya volvemos otra vez a las partidas como estuvo la partida de ayer de digo de ayer del lunes de quien gana tremendo pues ahora les voy a traer a otro igual daño poderoso que ya vieron en el título ustedes creen que es así que es aceptable que necesita mucho que hay nada yo creo que está bien así como está y si les hablo de el poderosísimo el poderosismo ahorita que cargue obviamente esperamos que cargue porque si no esta cosa se va a tardar un montón dónde estás dónde estás aquí está el poderosismo deciduáis esta cosa es real hijo el deciduáis que dices no bueno lo voy a poner en favorito para que en las partidas me toque primero y ya después ya lo voy a grabar así como ustedes dicen pero bueno deciduáis es una máquina de matar y no tiene mucha vida tiene mucho ataque tiene mucho ataque demasiado ataque o sea significa que tiene mucho ataque de ataques básicos y papá 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 y ustedes dirán y la will y toda la onda eso está en la guía si quieren ver pero se lo voy a enseñar de volada porque ya vamos a entrar a la partida aquí se los enseño voy full ataque full ataque porque deciduáis tiene poquita vida y si lo llevamos con cinta focus o barrera auxiliar o chaleco asalto o algo así se va a trabar un poquito pero bueno así estamos bien entonces lo voy a llevar con cinta fuerte periscopio y garrafilada y la que voy a llevar son puntada sombrilla y sombra vil así que es lo que voy a llevar con decidáis y espero les guste dejen su like suscripción y vamos a la partida ya para que esto sea de volada pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam y ya les enseñé todo ya todo lo que tienen que saber así que dale con la partida pero que pasa penderá ya estamos aquí en la partida y como pueden ver tres atacantes un defensor y un equilibrado pero bueno así es como eligieron los pokémon estos rivales buenos aliados bueno pues sigamos estamos en la partida yo elegí la línea de arriba ya que pues deciduáis tiene que ir farmeando y farmeando acuérdense que deciduáis es mucho de farmeo y farmeo aunque le quiten farmeo al otro pero ustedes farmeo y farmeo ya que sus evoluciones son aquí y aquí es donde me encontré con ser ahora y dije no puede ser aquí ya valió ya valió entonces dije bueno respira ok salió bien todo pero dije se va a ir se va a ir y cuando regresa no puede ser y ahí es donde no 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 puede ser men y ahí es donde digo en serio pero aquí es otra vez otra vez dije bueno lo matamos lo matamos soy fan de este hombre aquí creo que lo tengo aquí pues no manches ese frogadie mira se la sacó la partida y aquí nosotros aprovechamos a notar sacamos más experiencia obviamente cámara rápida de farmeo de cómo es que tienen que llegar a decidir como sea porque es el único ahí miren esto qué fue eso no manches qué fue eso imagínate con una cosita de nada me mató nada de locos no manches yo me asusté aquí yo dije no manches no me asusten así carnal lo manches me saliste de la nada pero bueno aquí ya otra vez por mí me hice un poquito y aquí es donde dijimos bueno cinder es vamos a aprovechar acuérdense mantener la distancia ahorita no podemos atacar ya que somos nivel 5 y entonces hay que seguir y seguir y seguir entonces mantuvimos la distancia aquí anote y que crees lo matamos y tacto en tu cara pero os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de entonces aquí ya dijimos bueno ya 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 me morí ya dije no puede ser ya ya me morí no me llegó el fuego eso dije el mono me va a atacar no no me atacó yo dije tremenda sacada tremenda sacada papá tremendo esto se le llama obra maestra yo dije no puede ser no puede ser no de aquí ya aquí ya no cae oye tranquilo viejo no ya ya no puede sobrevivir no manches me llegaron los dos men los dos me llegaron yo dije bueno aquí vamos a poder quitarles y no aquí anotaron cinco minutos más tarde y los mismos menos vivos son los que me mataron en aquí farmeo farmeo ya llegué a la ciudad bien ya tengo zumbra vil puntada sombría anotamos otra vez aquí robamos un poquito de forma para llegar al al una y yo dije bueno vamos a ir por acá a ver qué está pasando yo dije bueno no y aquí bueno dije no puede ser entonces bueno pero sigamos ya vamos por aquí vamos haciendo esto y aquí llegó la batalla llegó la batalla men aquí dije hay que aprovechar no le di yo dije no puede ser aquí ya me van a matar estos ya y si le dice le dice le dice le dice le dice entonces dije no puede ser entonces dije de griego ninja hay que hacer el dreno ya de ya nosotros podemos si nosotros podemos hacer un montón de daño le dije no 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 hay que hacerlo ya 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 y lo hicimos yo pensaba que el machame era del contrario porque dije no venía todo pero no era de nosotros entonces dije vamos a subir hacia arriba no pues no vamos a subir hacia abajo vamos a subir y vamos a batallar yo dije no puede ser aquí yo me muero porque acuérdense que el ciudadano es muy frágil yo dije no aquí maté al chaser yo dije no puede ser aquí ya no 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 de locos yo dije ay bueno 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 y aquí miren esto miren esto yo dije no manches de aquí yo otra vez yo dije no otra vez muero pero ya venía el machame dije ay gracias 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 que lo matamos que lo matamos que lo matamos que lo matamos lo matamos y yo lo maté al final porque me quería llegar así de golpe porque acuérdense que decidió ahí ese nada más llega y no le importa a quién y aquí me imagínense esto men imagínate esto mira me llega el el no que es eso que fue eso men que fue eso me llegó con poder un hay y todo y solamente a mí pero por eso la regaron porque miren ahorita ya están perdiendo perdieron a todos sus amigos los cuatro que duele ser ahora pero quedamos tres nosotros vamos a hacerlo compañeros y lo hicieron lo hicieron y el saldo es obviamente conseguido y es por eso que les digo que decidió ahí es el pokémon que atrae a los pokémon rivales o les tiene cariño no sé y aquí ya dije no ya voy a lanzar al azar y no sé él se la hora me mató y no le hice ningún daño no manches ya bueno aquí pasamos a la cuenta regresiva de 10 y 10 y tú dirás no pues ya ganaron no pues obviamente sí y al final matamos a todos porque otra vez se vinieron a nuestra base y tuvimos que hacer eso pero bueno aquí ya terminó el tiempo pim pam pim pam yo dije no tremenda broma esto y es lo que les digo de la pregunta del título que decidáis cuando lo llevan siempre te van a atacar a ti no importa si eres decidáis que este diseño no es pero siempre te van a atacar a ti ya que eres de papel y saben que te puedes matar o puedes robar objetivos y 498 yo dije no pues debe ser que el siguiente decir greninja hizo más que pero miren quién hizo más kills el machán 17 kills no manches yo me sorprendí yo dije bueno ya tampoco no hice tanto daño pero bueno esto es una partida de decidáis que es donde les digo y la comprobación de que es el pokémon que atrae a los pokémon rivales a todos lugares pues si mis panteras como pudieron observar decidáis atrae la atención de todos como pudieron ver en la partida el talonflame se equivocó al hacer eso del dunai primero atacarme a mí y todo eso porque los demás aprovecharon y hacer mataron a todos sus amigos después mataron a talonflame y después mataron a ser ahora que ser ahora fueron entre tres y pues obviamente ya no pudieron y todos se fueron a a su casa que estaba allá entonces los cinco se murieron hicieron el sardos tranquilamente ganamos la partida yo pude anotar y eso es por eso que decidáis es el pokémon que todos los enemigos le temen porque les llama la atención porque decidáis puede robar el sardos cuando tiene poquita vida con el flechazo que tiene así que este es el pokémon que bueno ya les contestó la pregunta que es el pokémon que los enemigos atraen hacia él entonces imagínate si imagínate si me mataran en la partida y en el talonflame con el sardos imagínate cómo puede ser una rank a la bestia pero bueno esto fue decidáis que les contesté las preguntas también la partida se las traje espero les haya gustado suscríbete deja tu like deja todo lo que tú quieras y nos vemos en otra partida más adiós adiós y 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